¡Suscríbete al canal! El lugar donde encuentro paz, quisiera que fueras infinita, siempre estaremos juntas. Lo que más me gusta de mi mamá es que siempre me apoya y lo que más me divierte de mi mamá es su risa. Lo que me gusta de mi mamá es que siempre me apoyó, me soportó, es muy divertida, cocina bien. Y también hace chistes. Mi mamá es que es muy graciosa y lo que más me gusta de ella es que es divertida. Lo que más me gusta de mi mamá es que me ayuda a ser muy responsable y lo más divertido es que siempre me apapacha. Se agradezco a mi mamá de que me haya dado de la vida y pues me gustó mucho jugar un ojo con él. No encontraría respuesta, siempre estaremos juntas. Mi mano nunca te soltará, porque tú a mí me llenas completamente de felicidad. Siempre estaremos juntas, no importa lo que pueda pasar. No hay nadie en el mundo. Mamá, me gusta que me cocine conmigo, que me abraje y que siempre me cuide. Lo que más me gusta de mi mamá es de que es feliz y se puede avanzar. Lo más divertido de mi mamá es que yo le ayudo a lavar ropa y a atender. Lo más divertido de mi mamá es de que juega conmigo y lo más que me gusta es que me ayuda cuando yo le hago respuestas. Lo más me gusta de mi mamá es cariñoso, es bonito, es alta y es fuerte y es rato. ¿Por qué divertida de mi mamá? Porque siempre me da todo. Gracias. Mi mano nunca te soltará, porque tú a mí me llenas completamente de felicidad. Siempre estaremos juntas, no importa lo que pueda pasar. No hay nadie en el mundo a quien ame tanto como a ti mamá. Ah, ah, ah. Lo que más me gusta de mi mamá es que cuando yo estoy aburrida o algo, mi mamá siempre me está apoyando o ayudando en mis cosas y me ayuda a estar feliz. Lo que más me diste de ella es que ella me quita el mal humor o me compra cosas y me pongo feliz. Mi mamá me trata de apoyar y hacerme reír. Lo que más me gusta de mi mamá es que es divertida, cariñosa y lo que más me divierte de ella es que cuenta chistes. Lo que más me gusta de mi mamá es que es amorosa, me enseña nuevas cosas y me consiente. Y lo que más me divierte es que ella me ayuda, me ayuda a estudiar. En esta mañana venimos a apoyar, lo que más amábamos de nuestra mamá. Dicen que son pocas y me constan, son pocas las que son como tú. Guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta. Lo que más me gusta de mi mamá es que me pongas de regalos y me diga que me quiero mucho. Lo que más me gusta de mi mamá es que ella me quiere mucho. Hola mamá, lo que más me gusta es que me cuidas. Lo que más me gusta de mi mamá es que ella me trata muy bien. Mi mamá me gusta de mi mamá cuando duermen. Lo que más me gusta de mi mamá es que es que es que amo. Le gusta la rosa, le gusta el clave, pero lo que más le gusta es comer pastel. Le gusta la rosa, le gusta la rosa, le gusta el clave, pero lo que más me gusta es que yo me gusta. Su cabello es que es muy bonito. Y lo más divertido de ella es que a ella juega conmigo y hace una de las cosas divertidas. Lo que más me gusta de mi mamá es que es divertida y buena. Y lo que más me divierte de mi mamá es que siempre juega conmigo y está conmigo. Lo más divertido de mi mamá es que a veces juega conmigo. Y lo que más me gusta de mi mamá es que es una persona feliz y me gusta mucho que a veces la amo mucho. Lo que me gusta de mi mamá es que me debe desayunar y que me ayude con la tarea. Y lo más divertido de ella es que pueda jugar conmigo y... Lo más me gusta de mi mamá es que siempre veo películas con ella en la cama. Y lo más divertido de mi mamá es que siempre vamos a comprar a veces juntas. Y lo más divertido de mi mamá es que siempre voy a comprar a veces la tarea de mi mamá es que siempre voy a comprar a veces la tarea. Y lo más divertido de mi mamá es que siempre voy a comprar a veces la tarea. Porque es divertida y porque le gusta pasar mucho tiempo conmigo. Amo a mi mamá porque vamos a veces a la playa y se mete conmigo y me ayuda a hacer mi tarea. Amo a mi mamá porque es muy amorosa y es muy divertida. Y le gusta pasar tiempo conmigo. Me gusta cuando jugas conmigo y cuando cocinas conmigo. Amo a mi mamá porque es muy divertida. Y elante de mi mamá es muy divertida. Y elante de mi mamá es muy divertida. Su amormente se rzeczy y Su amormente se esperaba a veces la tarea meditario. Soy feliz, es porque están mis sueños junto a ti. Lo más divertido de mi mamá es que juega conmigo y lo que me gusta de mi mamá es su amor. Lo más divertido es porque siempre juega conmigo. Lo que me gusta de mi mamá es que siempre me quiere y me cuida. Lo más divertido de mi mamá es que cocina muy rico y lo más divertido de mi mamá es que juega conmigo. Me gusta mucho estar con mi mamá porque me hace sentir segura y también lo más divertido de mi mamá es estar con ella porque me cuenta chistes y puedo estar con ella y hacer muchísimas cosas divertidas. Te quiero muchísimo, mamá. Lo más divertido de mi mamá es como cocina y lo más divertido que hago con ella es ayudarla a cocinar. Lo más divertido de mi mamá es que es muy amorosa y muy trabajadora y lo que más me gusta es que siempre juega conmigo. Te quiero decir mamá, hoy quiero decir te amo, me pienso robar tus amigas. ¡Chao, mucho! La mujer es fácil y libre y cuando nos da el marzo. Qué alegría da decirte a ti las cosas que ha sentido el corazón. Lo que más le gusta a mi mamá es cuando rezamos. Mi mamá siempre va a estar ahí y la quiero mucho y te acaso, te amo, te amo, te amo. Lo que más me gusta a mi mamá es que es divertida, amistosa y muy cariñosa. Lo que más me gusta a mi mamá es que es divertida, amistosa y muy cariñosa. Es muy cariñosa, amistosa y muy cariñosa. Por ser mi mamá es que es divertida, amistosa y muy cariñosa. Eso es lo que a mí me gusta y lo que más me gustaría que mi mamá y yo y mi familia hiciéramos es que hagamos algo familiar, incluyendo a mi papá, mi hermana, yo y mi mamá. Esto de mamá es su cocina y lo que me gusta más de mamá hacer con mamá es cocinar. Adiós. Lo que más me gusta de mi mamá es que ella me quiere y siempre me cuida cuando estoy en problemas y ella siempre me ayuda a estudiar. Y lo que más me gusta de mi mamá es que ella siempre nos da permiso de todo. Lo favorito de mi mamá es comer palomitas con ella, lo más divertido de mi mamá y de viaje. Mamá, quiero decir que ella me ama. Y lo que más me gusta de mi mamá es que ella me ayuda a estudiar. Y lo que más me gusta de mi mamá es que ella me ayuda a estudiar. Y lo que más me gusta de mi mamá es que ella me ayuda a estudiar. Y lo que más me gusta de mi mamá es que ella me ayuda a estudiar. Y lo que más me gusta de mi mamá es que ella me ayuda a estudiar. Y lo que más me gusta de mi mamá es que ella me ayuda a estudiar. Y lo que más me gusta de mi mamá es que ella me ayuda a estudiar. ¡Esa es mi mamá! Me gusta que sea graciosa y que sea inteligente. Me gusta que mi mamá sea divertida y graciosa. Mi mamá me ama y pasa tiempo conmigo y me da rica comida y nunca se nota. Me gusta que pases tiempo conmigo, que me quieras, que luego juguemos juegos de meses y que... ...y muy inteligente. Amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta. Lo que más me gusta de mi mamá es que es amorosa que es mío y lo que me divierte de ella es que es jugadora consigo. Lo que más me gusta de mi mamá es que es su comida, la comida que hace porque está muy rica. Lo que más me divierte de ella es que puedo jugar con ella como si fuera mi hermana. Mi mamá es que es inteligente, amable y es la mejor mamá del mundo. Y lo más divertido de ella es que siempre estamos juntos y que me enseña muchas cosas. Lo más me gusta de mi mamá es que es muy amorosa y divertida y me comparte conmigo. Y lo más divertido es que pasamos tiempo juntas y me hace reír. Lo que más me gusta de mi mamá es que para mí es como mi mejor amiga, ya que ella me puede compartir en cualquier tipo de situación. Lo más divertido de mi mamá es que como la tomo como mi mejor amiga, ella me puede ayudar a vestirme y hacer muchos tipos de cosas que haría con mi mejor amiga. No hay otra gracia por ser mi mamá. Lo que más me gusta de mi mamá es que me apagate. Me gusta que mi mamá me ablace y que me cuide y que me ayude en nadar siempre así. Lo que más me gusta de mi mamá es que es muy trabajadora. Gracias a mi mamá que me hace un lunch muy rico. Lo que más me gusta de mi mamá es que me apoyó a hacer mi negocio. Lo que más me gusta de mi mamá es que siempre está aquí para mí. Lo que más me gusta de mi mamá es que siempre está aquí para mí. que la llagará. Mamá, te quiero gusto. Mamá, te quiero gusto. Mamá, te quiero gusto. Te quiero gusto. Quiero saludarte desde ahorita. Porque te felicito cuidándome y amándome todos los días. Mamá, te quiero gusto. Lo que más me gusta de mi mamá es que la llagará. películas conmigo y que hable mucho conmigo. Lo que más me gusta de mi mamá, cuando vamos de viaje, vamos a viajes divertidos, entonces vamos también a la playa y nos disfrutamos. Hacemos una campaña ahí en la playa y nos quedamos a dormir un rato. Entonces cuando es la mañana nos levantamos y ya nos vamos. Lo que más me gusta es que siempre está listo para todas las cosas que yo hago y siempre me gusta cosas que me gustan. Lo más divertido es que lo hace de una forma divertida y que siempre me apoya en todo. Lo que me gusta de mi mamá es que me compre pizza. Lo que más me divierte de mi mamá es que me lleve a los juegos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!